Ellos se miraron entre la gente Y supieron inmediatamente que nacería algo entre los dos Él la sacó a bailar tímidamente Y bajando la mirada, ella aceptó la invitación ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Qué rico es tu perfume, es natural Hay algo bello en tu mirada que me habla sin palabras Presiento que eres alguien especial Ella apuntó su número discreta sobre una servilleta Y con el lápiz labial Ese macho pensando en su fortuna Le daría hasta la luna Si ella lo quisiera amar Ese vestido me queda lindo No sé ni qué ponerme Estoy algo nerviosa, yo no sé Por otra parte, algo distante Él cortaba jazmines La llevaría al cine, eso está bien Pero al cruzar la calle con ansiedad no vio Que la luz cambió Fue todo en un instante Fue todo en un instante Se sintió una tonta Una vez más Pasan los días, se fue olvidando No hubo otra llamada Mejor me voy el sábado a bailar Lo que nunca esperas Suele suceder Hay que vivir el momento sin desperdiciar el tiempo Lo que nunca esperas suele suceder El destino es un juego de azar Y si te guste o no No lo puedes dominar Que nunca esperas suele suceder Ella se quedó dolida Y sin saber la verdad Ha continuado con su vida La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video.